español inglés inglés español inglés español inglés hola a todos sean todos ustedes bienvenidos a mi canal yo soy nando velasquez vega y si es tu primera vez aquí te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo dicho esto empecemos con la regla número 16 de cómo leer las palabras en inglés let's do it ok en esta oportunidad tenemos los diptongos o u o seguido de la terminación gh y gh t suena como o una recomendación no lo digas como un español así totalmente o de lo relaja toda la boca la mandíbula la lengua y dilo o o entonces si vamos acá algunos ejemplos tenemos o u y la terminación gh entonces decimos no no si se percatan aquí esto es la suave que ya les iba comentando pero hay una clase especial para esto también para que se les quede más claro relaja todo la mandíbula la boca la lengua y trata de decir una e muy suave entonces enough enough entonces ponemos el significado suficiente siguiente ahora tenemos por el segundo tenemos odd miren fíjense o y la terminación gh t una recomendación suma importante que es aquí esta t no suena como en el español así totalmente bueno lo pongo como referencia porque no hay otro otra letra que simboliza la prononización de del inglés pero con el abecedario del español no 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 lo hay de hecho voy a hacer una clase después de terminar las 20 reglas con la con los símbolos que representan fonéticamente a los sonidos a eso lo llamamos la hipa entonces tampoco no te lo pierdas porque eso será más detallado y vas a aprender simbólicamente como se le lee en realidad al inglés pero esto es una referencia y que ayuda muchísimo también entonces dilo esta t piensa o trata de decir la t y la s t t t t qué pasa ahí entonces lo decimos odd se dan cuenta odd ya a qué significa de hecho debería bien continuando tenemos encontramos acá aquí también la o y por terminación g h t bien en este caso también la t toda la t es así t entonces thought thought ok que significa pensamiento o pasado de think de pensar claro entonces vamos a poner pensamiento acá pensamiento muy bien ahora tenemos de la misma manera encontramos aquí o y luego la terminación g h t ok entonces decimos but but ok qué significa compró o comprado entonces pongamos comprado entonces no lo digas este vote de lo but ok bien este recuerden que esto es el pasado de buy to buy comprar but entonces continuamos acá encontramos una o y con la terminación h t cuando encontramos esto decimos brot brot que significa trae ido trajo entonces este quiere decir que es el pasado de de traer no que en inglés es to bring entonces el significado en pasado sería traído 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 muy bien entonces sobre esto no lo digas ahora en out dile enough no digas out dilo at no lo digas south o doubt dilo thought no lo digas boat dilo but no lo digas brought dilo brat con esto terminamos y espero realmente que te haya gustado y si fue así te invito a darle like y compartir con tus amigos para que así ellos también conozcan estas reglas muy bien dicho esto muchas gracias y hasta pronto